Muy buenas Janduzzi, el día de hoy quería compartir con todos vosotros la noticia que leí el día de ayer. Os cuento que ayer, si no lo sabéis, se celebró el draft número 2 de la Liga Bazooka, donde estuvo The Toque y Chile Flow Parker presentando. Y hubo mucha gente muy potente como Pablito Averre, que le veremos la cara durante todo este año seguramente, y gente que no le fue bien, de hecho ni terminó la batalla, como Dan o Isi. Yo os recomendaría verlo, porque ya os digo, a más de uno lo veremos en el Main Event. Y ahora sí os comparto las batallas escritas que tendremos en la Liga Bazooka Internacional este sábado 23 de marzo en el Luna Park, y son Amigo, qué locura es esta, por favor. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero ver a un genio como Halloner en las batallas escritas me la ha puesto durísima. O sea, voy a reaccionar a esa batalla, no os digo más. Fijaros si tengo ganas de ver esa batalla. Las demás son muy potentes, y seguramente el Chile Parker vs Blue One sea la más vista. Muy muy probable, no te digo yo que no. Cada uno con sus gustos. Déjame saber en los comentarios qué batalla es la que más esperas de todas las que se han anunciado, y quién piensas que la va a ganar, lógicamente. Os leo ahí abajo. Eso ha sido todo, gente, ya sabe, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.